Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en FSTEC y en esta ocasión quiero hablaros sobre WhatsApp y cómo está evolucionando poco a poco y es que hace, bueno, vais a ver dentro de poco un vídeo en el cual nos habla de cómo vamos a tener reacciones a los mensajes, también han sacado una opción de poder transcribir las notas de voz y ahora nos ha sorprendido con algo que está probando en Brasil, sí, y es que WhatsApp quiere ¿cómo decirlo? Quiere darle duro a Google Maps, quiere darle duro a lo que viene siendo quiere convertirse en una especie de páginas amarillas, que no sé si fuera de España lo entendéis pero quiere ser un directorio, un sistema de búsqueda de empresas cercanas a ti y esto tiene bastante sentido, ¿no? Vamos a ver primera noticia y ahora te digo mi idea y qué opino la idea o la noticia la he visto en 1.0, aunque ha salido en varios medios y dice, WhatsApp está probando su sección amarilla, las pruebas comenzaron en Brasil pero se espera que llegue a más países dice, anunció en redes sociales, el CEO de WhatsApp, que la popular aplicación de mensajería instantánea está probando en Brasil un programa piloto basado en un directorio de empresas con el que los usuarios pueden encontrar tiendas como cafeterías, florerías, tiendas de ropa y más cerca de su ubicación aquí vemos, aquí hay unas pequeñas imágenes que podemos ver donde sale seleccionar contactos y también aquí abajo pone Business Nearby y nos sale un listado donde podremos ver y contactar con esas tiendas y esto se contactaría con WhatsApp Business, que no sé si lo sabéis, que seguramente si lo sepáis WhatsApp Business es una versión de WhatsApp que tienen las empresas, ciertas empresas que pueden suscribirse a ella, para ellos es de pago y que sirven para comunicarse con sus clientes a través de WhatsApp muchas veces, seguramente ya has visto cómo te dan esa opción pues que sepas que seguramente estén usando esa opción pues una atención al cliente para reservar mesas, para hacer pedidos, lo que sea un sistema de comunicación cliente-empresa, perfecto entonces tiene mucho sentido, digamos como que ahora WhatsApp para incitar a que las empresas se hagan WhatsApp Business que recordemos que es de pago y WhatsApp para la gente normal es gratuita pero para las empresas es de pago pues para incitar a que se hagan ese sistema, para que se hagan ese WhatsApp Business lo que va a hacer es esto, ofrecer que podamos ver empresas cercanas para poder contratar por ellas por ahí con la excusa de eso, si estás en WhatsApp Business vas a poder llegar a tu clientela porque estás en nuestro directorio y podrán contratar contigo de una manera mucho sencilla entonces, por ejemplo, si yo quiero comprar una florería comprarme unos muebles o ir a un restaurante y reservar siempre elegiré el que me es más fácil pues llegar a lo que quiero por ejemplo, un restaurante pues, oye, ¿qué hay cerca? ah, pues aquí tengo uno, tal, no sé qué ¿qué dos hay? tengo la hamburguesería que yo soy mucha hamburguesa, ¿vale? tengo la hamburguesería Pepe y tengo la hamburguesería Alfredo ¿vale? entonces, ¿cuál elijo? es que para ir a la Pepe tengo que llamar por teléfono que pereza, no sé qué, no sé cuántos oye, pues vamos al Alfredo que es igual y que yo simplemente mira, tic, 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 hola, ¿qué tal? quiero reservar ¿tenéis mesa? sí, venga, tal hora, pum y en dos minutos tengo mi mesa reservada para poder cenar una hamburguesa que me apetece en este momento ¿no? y listo, esto estaría igual igual, florería oye, floristería tengo que me voy a regalarle unas flores a tal o me apetece comprar unas plantas ya, no sé no, oye pues mira, flores aquí cerca tienes a floristería Josefa o flores, flores me da igual ¿no? la casa de las flores ahora que está la serie en Netflix pues igual oye ¿tenéis unas orquídeas? ¿tenéis unos tulipanes? sí, no sí, lo compro vale, voy a por ellos ¿me los podéis enviar? sí, venga pedido, no sé qué ala, listo perfecto esto es algo que ya podemos hacer ¿no? es decir esto es muy parecido obviamente esto es una forma de luchar que tiene Facebook contra Google que yo creo que ya todos ¿no? usamos Google Maps usamos Google que nos muestra los negocios que hay cerca pues esto sería más o menos una forma de intentar independizarnos un poquito de este Google Maps de este servicio de Google donde podemos buscar los negocios que hay cerca y hacerlo todo a través de WhatsApp esto es algo parecido también a lo que pueden hacer en China con WeChat en WeChat no sé si lo sabéis es por así decir el WhatsApp chino pero que es muchísimo más es una red social prácticamente para ellos es la vida ahí pueden pagar ahí pueden pues eso contactar con restaurantes reservar pedir comida y de todo pues esto es un poco traerlo fuera de China y usarla usarlo a través de la aplicación WhatsApp que es la más usada a nivel global entonces a mí me gusta la idea me parece algo muy obvio me parece una estrategia de negocio para WhatsApp muy interesante y muy obvia porque está buscando precisamente eso atraer a más negocios que se haga WhatsApp Business pagando esa suscripción y llevándose un dinero de acuerdo es decir no sé cuánto es a ver cuánto es vamos a buscarlo WhatsApp Business precio vamos a ver cuánto vale parece parece que son 90 euros al mes de acuerdo tú imagínate 90 euros al mes por qué sé cuántas empresas puede ser más o menos pues imagínate es decir es una fuente de ingresos bastante bastante interesante y no olvidemos que esto no deja de ser una empresa que necesita mantener unos servidores que cada vez tiene desarrolladores que están luchando actualizando la aplicación para darle más seguridad para ofrecernos las funciones etcétera entonces como estrategia de negocio me parece muy chula es decir y como a nivel usuario me parece que está muy bien el poder ver y contactar con empresas cercanas directamente desde WhatsApp sin tener que hacer o esperar a que me cojan el teléfono o buscar la información o lo que sea simplemente por WhatsApp que me respondan y tener esa información con un dos clics si ya está me parece ideal me parece una buenísima idea que estoy esperando a que en Brasil se haga bien y yo creo que va a salir bien y que la pongan en el resto del mundo porque me gusta me gusta tanto si no vale pues a otro sitio así súper rápido y me parece que está muy muy bien de acuerdo esto de antes pues yo por ejemplo lo intentaba hacer por Instagram que si es verdad que sigo algunos y yo me imagino que por Instagram acabarán permitiendo enlazar a este WhatsApp de acuerdo porque son la misma empresa así que lo podrás hacer o no sé también obviamente también llamaba por teléfono o cogía el contacto de alguien que trabajaba ahí o lo que sea realmente esto me gusta porque eso facilita lo que viene siendo la comunicación empresa o cliente para el cliente está muy bien porque nos facilita mucho y hace todo muchísimo más ágil y para el empresario pues hombre es una nueva forma de llegar a su clientera facilitarlo y obviamente mejorar sus ingresos así que me mola eso sí es una idea de que WhatsApp pues eso le saque un poquito el dinero a las empresas pues para poder seguir desarrollándose y nada pues esta es la noticia más o menos no sé a vosotros qué os parecerá ponme en los comentarios qué te ha parecido si te parece bien si te parece mal si lo ves pues eso útil o no yo lo veo muy útil y nada pues nos vemos aquí en otro vídeo a la espera de que llegue y probarlo la verdad me mola me gusta me gusta bastante pero bueno nos vemos aquí en otro vídeo hasta luego chau Gracias.